Me gustaría tocar la canción de Parito Ortega, Voy cantando. Es la canción que cantan todos los que sienten, el amor, porque tiene la sorpresa y la alegría, la alegría y la sorpresa de un amor. Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando, voy cantando. Mi canción, una chicha y un muchacho por la calle, van cantando una canción. Ella lleva una ropa en la mano y en los ojos aquí llevan un rapón. Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando. Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando, voy cantando, voy cantando. Mi canción, una chicha y un muchacho por la calle, van cantando. Mi canción, una chicha y un muchacho por la calle, van cantando, voy cantando. Mi canción, una chicha y un muchacho por la calle, van cantando, voy cantando, voy cantando, voy cantando. Caminando por las calles voy cantando, voy cantando, voy cantando, voy cantando. Mi canción, una chicha y un muchacho por la calle, van cantando. Caminando por las calles voy, cantando, voy cantando. Mi canción, una chicha y un muchacho por la calle, van cantando.